Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Bueno, miren, estoy con Claudia Alzu Novela trabajando y aparece una palabra de mucho uso habitual, sobre todo hace unos años era muy común, digamos, esos espectáculos de vedettes, esa gente que digamos que anda con algunos paños menores y mostrando todos sus atributos en los teatros de revistas, y dijimos, bueno, ¿cómo ponemos la palabra? Porque está castellanizada. Nosotros buscamos vedette acá en el diccionario, el pan hispánico de dudas, acá, y ¿qué encontramos? Que es una adaptación gráfica propuesta para la voz francesa vedette, artista principal en un espectáculo de variedades. Bueno, me parece que esta definición no da la idea de lo que realmente es una vedette, su plural es vedette, las admiraciones apuntan a las vedettes, ahí tiene un ejemplo. Ahora, yo estaba trabajando y le digo a Claudia, mira, vamos a hacer una cosa, buscamos entonces a ver qué pasa, la palabra vedette, ¿cuántas veces aparece? Vedette, así como está escrito acá, 2.770.000 resultados, y ahora vamos a poner vedette, miren, hay argentinas, uruguayas, de todo, hasta una vedette embarazada y todo, buscamos vedette, ¿y qué nos encontramos? 23 millones, es una locura, sé que hay muchas chicas que se dedican al vedetismo, y muchos políticos también, y escritores no les digo nada, 23.200.000, es de terror, y yo le digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a usar el sentido común, le mandamos vedette directamente con doble T, como la conocemos todos y listo el pollo. Esto es para mostrarles que una cosa es lo correcto y otra cosa es lo adecuado, lo correcto sería poner vedette con una sola T, como lo vimos recién, directamente. Ahora, lo adecuado, ¿y lo adecuado qué lo da? Y el uso, hay 23 millones contra 2 millones, bueno, ponemos la que tiene 23 millones, por una cuestión de uso, porque aparte esa palabra funcionaría como una piña en el ojo, fíjense, hoy la vedette era el show mismo, fíjense ahora, a ver qué les parece, hoy la vedette era el show mismo, ¿vos qué opinás, Claudio? El contexto manda y el sentido común también, bueno, el sentido común hace que sigan poniéndole muchachos purales arriba a este canal, a Nera Cortalexia, a todo, todo el taller de corte y lección, estamos rompiendo la madre, ¿saben lo que es un canal de literatura que ya está pisando los 15.000 suscriptores? Parece como decía Nico Melio Ortiz, parece que hay gente que todavía le interesa ver dónde va una coma, y eso realmente habla muy bien de todos ustedes, mi querida audiencia. Hasta pronto.